Muchos como Don Víctor comenzaron a llegar a Tuxtla desde Aguacatenango, Venustiano Carranza, la antigua San Bartolomé de los Llanos, con pacas de palmeras a cuestas, para elaborar las cruces y que los feligreses celebren el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa. Es toda una tradición. Se puede apreciar a los artesanos en la Iglesia de Guadalupe, en el Calvario y en la Catedral, donde ofertan sus creaciones a un costo mínimo en comparación con el trabajo que hacen. A ver, aquí sí, sí, diferente, más grande, sí, a ver, más chico, aquí sí. Calcula que lleva viniendo a Tuxtla unos 30 años junto con su familia, que también elaboran estas cruces, un poco difíciles de hacer, porque la palma corta las manos. No mucho hacemos pes porque cuesta para hacer. Se lastiman sus dedos. Sí, cuesta para hacer, más, 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 más. Mucho lleva tiempo, sí, pero tan sencillo, más, más, 20 minutos, hacemos cada una palma. Días previos suben a los cerros de Aguacatenango, a unas tres horas de la cabecera municipal, para recolectar la palmera. Y por todo este trabajo que ellas y ellos hacen, esperan que en este año los fiscales del ayuntamiento no lleguen a correrlos. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.